El haber comenzado este curso a trabajar con la plataforma e-learning ha sido un poco un revulsivo para el centro, concretamente en la etapa de primaria, que es donde estamos llevando esta primera fase. Primero hemos sentido inquietud, mucha emoción y ha provocado también que los profesores han tenido que prepararse, han tenido una formación y estamos en el camino. La verdad que al principio, cuando nos lo propusieron en junio, me parecía un poco real, muy difícil, no creía que se pudiesen hacer estas cosas, pero a partir de lo que hemos visto, y que hay unos materiales impresionantes, vamos a poder hacer incluso muchísimas más cosas y en otras áreas que todavía no están en propuestas. El desarrollo de la actividad, cuando los alumnos suben a trabajar, en ellos vemos que se desarrollan situaciones de solidaridad. Si alguno sabe, enseguida quiere enseñar al otro compañero cómo hacerlo. Me parece un método súper bueno, interdisciplinar, ya que están trabajando muchas áreas al mismo tiempo, o sea que a los niños les va a encantar y van a estar deseando que lleguen las horas de subir a jugar y a aprender. Yo creo que el aprendizaje individualizado en un solo colegio, yo creo que eso con el tiempo va a pasar a la historia. ¡Gracias!